Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Juan Dionisio Rodríguez, diputado nacional por el Frente Amplio, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias, para mí un placer estar con ustedes. Diputado, quiero comenzar con esto antes de que entremos al diagrama electoral. En el expediente de Calamara hay un diputado que se ha identificado, se ha señalado, que era el PRM, que era entre los coordinadores de la captación de recursos en el plan que había. Pero además hay varios diputados vinculados a hechos ilícitos, por lo mencionar. ¿Cómo se está manejando eso en la Cámara? ¿Cómo repercute esto en la Cámara de Diputados? Mira, ese es un tema porque los diputados, todos y las diputadas, todas y todas, representan partido. Y obviamente en el Partido Revolucionario Moderno hay varios diputados que están involucrados, de hecho, hay un diputado que ellos nunca lo han sustituido, que no ha ido. Que está en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos. Entonces, es un tema que hay que reflexionar porque ahí representan partidos. A pesar de que la Constitución dice que los diputados tienen que rendir cuentas a la ciudadanía que lo elige. Pero se alman bloque en la Cámara de Diputados. En Estados Unidos hay ocho bloques partidarios y hay doce partidos, bueno, se inició con doce partidos. Ahora quedan prácticamente con representación como partido once porque hay dos personas que han renunciado de su partido y se han quedado independientes. Tenemos cuatro independientes en la Cámara de Diputados. Entonces, es un tema para, incluso para el quórum de la bancada mayoritaria, en este caso del PRM. Pero ellos, hay que analizar esos temas. Pero no es un tema de discusión en ningún nivel en la Cámara. Es decir, no le preocupa a la Cámara de Diputados. Allá hay una comisión de disciplina y ética en la Cámara. Que nunca funciona. Pero hay que apoderarla. Solamente, en lo que yo tengo conocimiento, actuó cuando se apoderó el caso de Botello, cuando se armó un tema de pedrada al Congreso y esas cosas. Pero allá nadie toca esos temas en la Cámara de Diputados. Porque la comisión coordinadora, que es lo que rige la Cámara de Diputados, donde están los bloques partidarios y donde están los voceros, es ahí donde se... O sea, que la Cámara de Diputados viene siendo como un ente o un organismo donde los delitos entre diputados se protegen. Vamos a decir que no es así. Porque los diputados y diputadas que hayan cometido algún delito, que tengan algún conflicto con la ley, la Suprema Corte de Justicia es su jurisdicción. De hecho, hay diputados que están siendo... Pero la Comisión de Disciplina nunca le ha hecho nada. Lo que pasa es que hay que apoderarla. Si nadie la apodera, entonces ya no actúa. La comisión ya no actúa. Pero ¿y por qué hay que apoderarla si la misma Cámara tiene los datos? Bueno, no sé si la Cámara tiene los datos que son públicos. Porque una cosa es que haya una información pública o que el PECA o el organismo apodere a la Cámara de Diputados. Ya eso tiene que ver con la Comisión Coordinadora, pero yo creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión de la calidad de la política en la República Dominicana y de la necesidad que haya por lo menos un mínimo de las candidaturas en el país. Hay que volver otra vez a poner un mínimo de requisitos para que uno pueda accionar en política, porque la política no puede ser así. ¿Qué tipo de requisitos? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una valoración a todos los partidos para que sus candidaturas tengan un mínimo, por lo menos de compromiso moral, de compromiso intelectual, de compromiso ético. No solamente el partido, la persona, porque nosotros todos nos conocemos aquí. Los partidos tienen que saber que hay personas que no pueden llevarlo como candidato. Nosotros desde el 97 pusimos cinco requisitos para ser candidato en el Frente Amplio. Que no esté involucrado con crímenes de sangre, que no esté involucrado con corrupción pública administrativa, que no tenga vínculo con el narcotráfico, que no tenga una actitud reaccionaria y que no haya cometido actos de violación a mujeres o de golpe a mujeres. Hay unos requisitos. Incluso desde el 97, nosotros cuando éramos MIUCA establecimos esos requisitos. ¿El tratamiento de ese tipo de política no debía comenzar por los propios líderes políticos? O sea, lo que dirigen los partidos políticos que los representan en el Congreso. ¿No debía ser por ahí? Yo creo que sí. Yo creo que esta ciudadanía se movilizó para que aquí haya más transparencia. Es necesario, Geraldino, y creo que una buena pregunta es que la sociedad revise. La sociedad dominicana no puede seguir. Los partidos son el fundamento de la democracia. Si hay malos partidos y si hay malos ciudadanos que están en los partidos, entonces la democracia no va a funcionar. Y lo que acaba de pasar con estos casos de corrupción que se están detapando demuestra que el partidismo tiene que hacer una revisión profunda y lo que integramos los partidos tenemos que volver otra vez a tener unos mínimos de condiciones morales y éticas en ese sentido. Me planteo un tema interesante porque cuando propones ese cedazo para que las pajas no pasen, ¿verdad? Muchos de estos vínculos se conocen ya el personaje electo. Muchas veces no es tan fácil distinguir quién está involucrado en narcos o en hechos ilícitos si no se le ha conocido algún historial. Pero ustedes tal vez dejaron pasar la oportunidad de la ley electoral que la conocieron hace poco en la reforma para haber introducido algún procedimiento de garantía. Queda todavía la ley de partidos políticos que es pendiente de la reforma. No sé si ahí hay chance para hacerlo. Pero tenemos también aquí un tema constitucional. Hay gente, por ejemplo, en la que el PRM lo llevaba como candidato a otro partido y nosotros no pasamos porque decíamos si es el candidato con ese no estamos de acuerdo. No pasamos ahí. Es decir, no es verdad. Habían figuras conocidas. Figuras que nosotros decíamos ahí nosotros no pasamos con ustedes porque ustedes llevan ese candidato. Y ellos saben. Aquí todos nos conocemos. Pero no pudiera haber un mínimo. Y tal vez ahí se corre ahí se corre el sentido ético general. Es decir, no pacto contigo no solo en esa candidatura. No pacto contigo si lleva un grupo de candidatos en alguna candidatura porque al final se va a salpicar como quiera el vínculo. Ciertamente tú lo dices así pero por ejemplo nosotros tenemos una posición digna de pensar con quién pactamos y con quién no en función de su conducta porque por ejemplo el Frente Amplio no va a pactar con el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el 2020 no pactó en lo del PRM pactó con la Fuerza del Pueblo tampoco pactamos. Ok. Es decir, hay que volver otra vez a la necesidad de la ética política del compromiso ciudadano. Incluso yo pienso que nosotros en el caso de los legisladores en el caso de los electos yo creo que tenemos que bajar los salarios a lo mínimo para que el compromiso político sea realmente la vocación que tenemos que tener los dominicanos y los dominicanos para el ejercicio público. Yo creo que nosotros tenemos que sacar el dinero de la política. Yo lo dije cuando y lo planteé en la modificación a la ley electoral. Es decir, ¿cómo vamos a volver a la ley 97 con un presupuesto creciente de que a los partidos tengan el 0.25% del presupuesto en los años electorales? El 0.5% del presupuesto. Es decir, partidos que están recibiendo miles y miles de millones de pesos todos los sumisos. Además, no solo eso porcentaje indexado porque eso es de acuerdo al tamaño del presupuesto. Diputado, la semana pasada vi una información de un legislador de Japón que fue expulsado por sus compañeros de la Cámara de Diputados porque tenía seis meses que no iba a las sesiones. aquí ¿cuánto tiempo puede durar un diputado sin ir a la sesión y nunca lo expulsen? Hay un reglamento de la Cámara de Diputados tiene sanciones para el diputado. Pero hay uno, por ejemplo, el Gori, ese que tiene de 260 sesiones y 112. ha faltado el 44% de las sesiones. El 44%. El 44%. ¿Por qué ustedes no establecen un mecanismo de la Cámara de la Cámara que si en los cuatro años hay 400 sesiones, deben ir un mínimo de 200, vamos a suponer, vamos a poner la mitad para ser condescendientes? Pero la mitad no es nada. Bueno, pero hay otro que va a haber. Y agregaría a eso lo siguiente, Rodríguez acaba de poner bajarse el salario para ser menos atractivo y que la gente que tenga vocación de servicio. Pero en el caso de él, nosotros publicamos una nota que dice que él dejó de recibir 315 mil o 335 mil pesos. Sí, pero eso no es de su salario, su salario se lo está cobrando normal. Por dieta. Es de dieta. Por dieta, pero ocurre que la información de acá, de Calamar, dice que ellos recaudaban 24 a 30 millones semanales. Entonces, vale la pena estar ausente. Pero vuelvo a reiterar de la necesidad de que la sociedad dominicana, creo que este es un momento de inflexión para que la sociedad dominicana haga una evaluación de lo que vamos a elegir y ser elegible en las elecciones del 24. A propósito de eso, entramos, estamos en el año preelectoral, ya ustedes tienen que estar haciendo el diseño del mapeo. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en la actual circunstancia para configurar su boleta municipal primero que febrero? Y si la tienen ya resuelto, ¿qué van a hacer en la vida legislativa y presidencial? Porque ahí se va a correr todo. nosotros estamos en un proceso de armar una coalición con Alianza País, Patia para Todo y Toda y con Oción Democrática y quizá otras organizaciones, sobre todo hemos avanzado ya con Alianza País y con Oción Democrática y Frente Amplio en lo que tiene que ver en el diseño de la boleta municipal, porque como vamos a tener ahora en el nivel municipal cinco niveles de elecciones hay una amplia gama de posibilidades de alianzas en diferentes partes del país en los 158 municipios y en los 235 municipios Ahora, en la realidad política, Rodríguez, es posible ganar desde una instancia como esa? Porque uno tiene la impresión que si esos partidos pequeños como por ejemplo de ustedes no salían con uno de los partidos grandes, una de las elecciones grandes, es difícil ganar una candidatura porque para ganar una alcaldía o un director hay que ganar el municipio para ganar un senador hay que ganar la provincia para ganar un diputado un porcentaje proporcional de números que es interesante entonces en ese sentido ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen? Mira, ese es un tema que los sectores progresistas y de izquierda en la República Dominicana también tenemos que profundizar aquí hay posibilidades de eso lo que pasa es que hay que trabajar la política y creo que desde lo local nosotros pudiésemos avanzar pero tenemos que hacer un diseño de esa ejecutoria porque por ejemplo para ponerle un caso Víctor Breton en Cáncara Reina o el mismo Antonio Brito en Quitasueño son sindicaturas ejemplares que el Frente Amplio sacó el 17% en Cáncara Reina como Frente Amplio y el 27% en Quitasueño en las elecciones del 2020 entonces esas son posibilidades que nosotros tenemos que potenciar y a partir de ahí de esa lógica seguir proyectando porque si los sectores de los partidos como nosotros no tenemos las aspiraciones de llegar al poder de crecer de avanzar no tiene sentido de seguir en el partidismo y creo que existe hoy con el declive inmoral de la grande mayoría de este país yo creo que las organizaciones progresistas de izquierda tenemos una gran oportunidad de crecer basándonos en un comportamiento ético en una transparencia en transformar el proceso político si nosotros tenemos María Teresa Cabrera como precandidata en una coalición en la que participa Guillermo Moreno y entonces nosotros el que resulte ganador de la encuesta que haremos ¿será por encuesta? si va a ser por encuesta ya decidimos hacerlo por encuesta entonces en esa encuesta el candidato o la candidata que resulte ganador entonces será el candidato presidencial de la coalición y estamos intentando de que otras organizaciones como Esión Democrática y Patria para Todos también podamos hacer un esfuerzo hasta ahora se han identificado a María Teresa y a Guillermo Moreno es decir el que salga con más posibilidades con ese ese será el candidato y el otro o de ahí sale la fórmula la formulita como diría no estamos trabajando para que María Teresa Cabrera gane ese encuentro exacto pero digo yo pero se ha convenido que de ahí sale la fórmula si el que quede en segundo lugar sería el vice no eso no lo hemos discutido solamente hemos discutido que quien gane la encuesta sería el candidato María Teresa sería la segunda vez candidata ¿verdad? ella fue candidata con Guillermo Moreno en el 2008 como vice ella exacto ella fue como vice ok ya interesante pero siempre se dice que la República Dominicana es conservadora una sociedad conservadora ¿es la sociedad Dominicana conservadora o no hay un trabajo político de los partidos de las opciones democráticas verdaderamente democráticas como para ganar un espacio más sólido? verá ciertamente la sociedad Dominicana es conservadora porque aquí la democracia no existe yo le puedo dar datos sencillos nos ubicamos en el 1844 al 2020 y tú sumas Danilo Medina Leonel Fernández Joaquín Balaguer 43 años Trujillo Molina Moncáceres y Horacio Vázquez 42 años Lili Buenaventura Báez y Pedro Santana 42 años y entonces cuando tú subes bueno pero ahí usted está juntando masa con Simarrones porque obviamente ahí hay periodos que no fueron democráticos pero no pero pero para qué decir es decir periodo no democrático pero yo te puedo decir cuáles son los cuatro presidentes más honestos que ha dicho que ha tenido la República Dominicana Gregorio Luperón ahora Juan Bos Meriño y Espaillat entre los cuatro no suman un periodo de gobierno lo que quiero decirte que cuando tú sacas las intervenciones esa es una circunstancia muy inestable de la política eso hace que la sociedad Dominicana sea muy conservadora el hecho de que nosotros el 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 16% de los constituyentes fueran sacerdotes ha hecho que ese corrido histórico que nosotros acabamos de decir se mantenga hasta hoy entonces pero la los sectores progresistas y de izquierda tampoco hemos hecho un análisis profundo de la necesidad de una gran unidad para transformar la sociedad Dominicana o producir cambio electoral yo tengo la impresión de que la la llamada izquierda luchó por la democracia por la libertad pero una vez la obtuvo no supo qué hacer con ella ahí ahí pudiera estar el secreto un poco de esa falta de construir un espacio democrático electoral porque tenía que apostar a la vida electoral porque en la democracia no hay otra forma que no sea la vida electoral para llegar al poder yo creo que eso fue un gran error no participar en las elecciones del 62 no participar en nada en todo el proceso de constituyente y después de irse a la montaña a reclamar eso y ahí perdimos uno de los principales líderes democráticos y populares de la República Dominicana lo del 65 es decir la izquierda participa activamente en el 65 pero no está en el acuerdo que crea el ata institucional no participó en ese acuerdo y entonces también hay que ver la represión nosotros en 10 años Camaño Manolo si miramos como el Moreno Admin a ver en 10 años nosotros perdimos el liderazgo brillante de la izquierda que fue aniquilado en la República Dominicana entonces ese liderazgo bueno que agreguele a eso la gran cantidad también de izquierdistas que se sumaron a la conservadora también es posible que eso también haya hecho que no se haya configurado todo un proceso si quiere que tu hijo se haga comunista mándalo a Washington estudiar pero si quiere que sea conservadora mándalo a Rusia eso ha sido lo menos eso ha sido lo menos aquí hay una gran cantidad de gente con sentimientos democráticos pero no ha encontrado esa alternativa esa unidad que permita a nosotros porque fíjense lo que está viviendo por ejemplo este asunto del caso Calamar no es cualquier cosa es que ese caso Calamar usó el dinero público para torcer voluntades para torcer la democracia para imponer es decir ese caso no está diciendo que muchos funcionarios electos que son ilegales fueron fruto del dinero ilegal del dinero ilícito es decir su legitimidad ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente Biden respecto a ese tema hoy? bueno yo siempre cojo con pinza las declaraciones de los presidentes de los Estados Unidos porque cuando él habla democracia entonces ustedes ven lo que están haciendo en el mundo yo siempre la cojo con pinza pero de hecho hay que reconocer que por primera vez en la historia de la República Dominicana hay una lucha real de contra la corrupción y contra la impunidad que es es un reclamo que tenemos 179 años reclamándolo desde Santana ¿cuál es la oferta de los partidos de izquierda en la actualidad? mira los partidos de izquierda no hemos basado fundamentalmente en la transparencia y la honestidad pero eso no basta bueno pero eso no son valores de izquierda eso deberían ser valores generales de la condición humana lamentablemente en la República Dominicana lo adorna la izquierda y los sectores progresistas porque la derecha ha demostrado que no es honesta ni es transparente pero nos falta más propuesta es decir en la República Dominicana tenemos que a pesar de que tenemos 72 años creciendo económicamente nosotros no hemos podido resolver ni siquiera el tema del analfabetismo en la República Dominicana ni siquiera el tema de la pobreza pero no hay en esos juicios justamente la confusión de la izquierda por ejemplo ¿por qué considerar que todo el que se supone conservador no es honesto si puede ser más honesto que alguien que dice que es de izquierda desde el punto de vista de su conducta de su comportamiento e incluso de su sentido de solidaridad no, no estoy hablando que la sociedad americana no sea honesta y transparente estoy hablando de los que no han gobernado el partidismo no, porque dice que los sectores conservadores no siempre son transparentes y honestos y ahí puede haber un juicio sesgado ¿quién le dice a usted que si alguien es conservador no es más honesto que alguien que es de izquierda desde el punto de vista personal de su conducta de su comportamiento familiar de todo no, pero yo no hablo de la sociedad conservadora estoy hablando de lo que nos han gobernado porque ciertamente aquí hay conservadores porque ciertamente es una sociedad conservadora y es tan conservadora que no han podido aprobar un código penal bueno, pero los cuatro presidentes los cuatro presidentes que usted ha mencionado como lo más honesto no eran de izquierda no, pero eran liberales y eran democráticos pero tampoco eran conservadores no eran conservadores porque el tema bueno, vamos a decir que el sesgo entre el conservadurismo y el liberalismo en la República Dominicana en la que la izquierda no ha podido incertarse en esa concesión liberal que es Peña Gómez esa concesión liberal es Peña Gómez pero esos eran liberales de aquellos tiempos que no eran los mismos liberales además en términos de la política porque la política hay que verla en términos de realidades ¿cómo usted aplica la política? y a veces usted llega al poder como liberal pero en la ejecución de políticas públicas usted resulta más conservador que quien se dice que es conservador ese es un tema que la izquierda y los sectores progresistas tenemos que ver que nosotros y es una autocrítica que quizás no podemos hacer el análisis de la realidad del poder en la República Dominicana yo escuché decir a un presidente que quiere volver a decir la gente cree que somos que es uno que gobierna y yo me pensé y entonces ¿por qué tú estás ahí si no eres tú que gobierna? y es posible que los sectores los sectores fáticos te hagan cambiar el rumbo de tu proyecto político porque tu proyecto político de un partido te lo da tu estatuto en los estatutos para poner un ejemplo en los estatutos del Frente Amplio está prohibido que nadie permanezca más de dos tiempo en una posición pero Laura le hizo una pregunta que es interesante y usted dijo bueno transparencia y asunto pero ella dice ¿cuál es la oferta? es decir ¿por qué puedo yo votar como ciudadano por una opción llamada de izquierda o centro izquierda? sobre todo porque si vemos hacia Latinoamérica los presidentes de izquierda que actualmente ocupan la presidencia en esos distintos países han ido con propuestas muy específicas y bueno y han resultado beneficiados con el voto electoral ¿qué ofrece o qué es lo que articula como promesa o plan de gobierno la izquierda dominicana? muy sencillo nosotros nos basamos en cinco puntos fundamentales mira yo pienso que nosotros tenemos que hacer una evaluación presupuestaria para definir el tema de la inversión en la república dominicana una inversión integral por ejemplo nosotros aportamos 255 mil millones de pesos para los sectores empresariales en este país en excepciones ahora ¿cómo mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores en la república dominicana a partir de esa inversión? nosotros tenemos que generar el tema de la micro y pequeña empresa ¿cómo nosotros la ilusión que se dice que tiene un 42% y la evasión en un 48% ¿cómo nosotros reducimos eso para poder tener dinero para inversión de la pequeña y pequeña empresa? ¿recaudar impuestos? no solamente recaudar impuestos sino tener mejor inversión pública y social ¿en qué? en el emprendimiento con las pequeñas y mejores empresas yo pienso que aquí debe de ese dinero debe de invertirse para que nosotros podamos generar una serie de mecanismos empresariales y de distribución de riquezas que generen una renta básica para todos los dominicanos para todos todos aquellos mayores de 18 años mediante una renta básica desde el gobierno pero escúchame que no entiendo no entiendo bien vamos a ver ustedes proponen eficientizar la recaudación de impuestos del Estado para luego dirigir eso a incentivar las MIPIMES para incentivar no solo incentivar la pequeña producción y la MIPIMES y obviamente que tenemos que mantener el gran empresariado en el centro ¿y cómo es que eso se traduce en una renta para todo el mundo? eso se traduce en que en la medida en que el gobierno y los sectores productivos nacionales se eficientizan se desarrollan entonces nosotros podemos crear mejores condiciones para que haya una renta básica mínima a todos los dominicanos que es un mandamiento constitucional ¿qué es eso? distribución de riquezas distribución de riquezas ¿pero con qué se come eso? te lo explico con sencillez nosotros tenemos un presupuesto de un billón de pesos dominicanos ¿no más? un billón de billones un billón setenta y cinco mil que aprobamos ¿cómo se desarrolla eso? la inversión que nosotros tenemos en gasto social es apenas un 6% nosotros necesitamos llevar esa inversión a un 15% y esa inversión en gasto social significa mejorar los niveles de educación los niveles de educación y los niveles de producción primero y mejorar el tema de salud esos tres renglones con el desarrollo de esos tres renglones mediante un mecanismo de inversión social para desarrollo microempresarial no estamos diciendo que vamos a eliminar a los grandes empresarios sino que vamos a juntar a los grandes empresarios a su ganancia para mejorar condiciones laborales y que el gobierno le garantice sus inversiones pero desarrollar toda una categoría social de las pequeñas y medianas empresas Alemania el 89% de sus empresas son familiares y son pequeñas entonces hacia esa familia a ese empresario a esos barrios es que nosotros tenemos que ir y la renta se quedó como que perdida entre todo eso no, no la renta básica es que en función por ejemplo nosotros tenemos 8 millones de dominicanos que son mayores de 18 años a esos 8 millones de dominicanos cuando le sacamos su renta básica en términos de su salario el gobierno en función obviamente sacando lo que tienen un salario mínimo de 100 mil pesos todo aquello que tiene un salario de 100 mil pesos para abajo se le quita el impuesto sobre la renta que es un 35% y se le pone a aquellos que vayan más de 100 mil pesos de salario ¿para qué? para que estos que ganan 100 mil pesos no tengan tengan la posibilidad o sea usted que está hablando de cambiar la escala del impuesto sobre la renta sí pero además de eso una renta básica de 10 mil 5 mil lo que está haciendo el gobierno ahora con tarjeta solidaridad que eso es parasitismo es convertirlo en una renta básica para garantizar estudios para garantizar alfabetismo o sea usted está hablando de transferencia directa de dinero a la población así es bueno pero de alguna manera eso lo que está haciendo y la filosofía que se dice no pero con un plan que eso se motiva para hacerlo pero la narrativa podrá ser una u otra pero al final es transferencia de dinero pero usted ha dicho una cosa interesante usted ha mencionado 5 puntos y decía presupuesto ¿cuál sería el segundo? el segundo estamos hablando producción nacional producción el tercero inversión social fundamentalmente en 4 renglones madre soltera con hijo ¿entiendes? madres soltera sectores vulnerables el cuarto y jóvenes y un cuarto tiene que ver con desarrollo de troque tiene que ver con la exportación la marina que tiene que ver con todo el incremento del desarrollo turístico pero con otra escala con otro nivel y el quinto y el quinto tiene que ver con la remesa de los americanos en el exterior darle otra redimensión en la sociedad dominicana con esos 5 sectores que déjeme decirle que esos son puntos que no se oyen tan de izquierda en sentido general pero es que la realidad de nosotros ahora es transformar la sociedad dominicana sobre todo con el componente fundamental que es la distribución de la riqueza es decir nosotros tenemos que con esos mecanismos procurar una mayor distribución de la riqueza que es lo que nosotros tenemos renta base ya el tiempo se nos ha terminado pero le quería preguntar a propósito de esos 5 ustedes dicen presupuesto ¿qué harían ustedes con el 0.5% que se les da a los partidos? ¿lo modificarían? lo modificaríamos y crearíamos ¿lo quitan o crean otro mecanismo? crean un mecanismo porque creemos que el Estado debe de organizar y debe de financiar a los partidos pero de la siguiente forma tú tienes me traes tu presupuesto de tu gasto y yo te lo cubro yo no te doy el dinero tú me traes tu presupuesto de campaña tu gasto de campaña tu pago de lo que tiene que pagar ¿cómo hacen en otros países? y entonces yo contrato el Estado mediante mecanismo transparente el azul si yo soy su contrario lo puedo desplazar y le llevo el presupuesto posiblemente usted me lo encabeta y no me lo da no, no, no porque vamos a tratar de que vamos a tratar de conducir una sociedad transparente y que regida con la ley porque el tema de nosotros es el cumplimiento de la ley con lo que tenemos de ley esos cinco puntos le pueden servir a ustedes para colocarlo en la mesa y comenzar a trabajar algo que tenga habilidad están en la mesa y estamos de hecho una de las cosas que nosotros no hemos quejado porque lo planteamos en el Congreso y me dijeron que nosotros estábamos medio loco era que el Congreso dejara por lo menos dos años de legislar para que se dedicara dos años a fiscalizar gracias gracias por estar con nosotros del tiempo bueno la verdad que nos hemos entusiasmado con usted señores despedimos a Juan Dionisio Rodríguez diputado nacional por el Frente Amplio y presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados vamos a una pausa ya volvemos un saludo y a